Hola, mi nombre es Julia Alexandra Pulido Rojas, soy estudiante de décimo semestre de la Facultad de Ingeniería Civil y hago parte del Semillero de Investigación en Recursos Hídricos, CIDPED in Hidrology and Water Resources Management, dirigido por el ingeniero Carlos Andrés Caro Camargo de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Dentro del Semillero de Investigación se diseñaron metodologías de evaluación para 18 indicadores de gestión hídrica y posterior análisis en referencia a la gobernanza del agua en cuencas rurales. El colo para el seguimiento de la gobernanza en cuencas rurales fue diseñado por el ingeniero Carlos Andrés Caro Camargo en su investigación postdoctoral. Para el desarrollo se realizó la identificación, agrupación y clasificación de los 18 indicadores según su naturaleza. Se definieron las metodologías, tanto prácticas como teóricas, para la obtención del índice de gestión en cuencas rurales, con el fin de calcularlo de forma experimental en el municipio de Motavita, en el departamento de Boyacá. Cero de evaluación para los 18 indicadores será de 0 a 10, siendo 0 la clasificación más baja, evidenciando total incumplimiento, y siendo 10 la calificación más alta, evidenciando total cumplimiento. El municipio presenta las calificaciones más altas en indicadores como Mantenimiento a la infraestructura, autosuficiencia del agua, programas de uso y ahorro del agua, capital humano y efectividad en gestión hídrica. Las calificaciones más bajas en indicadores como Eficiencia en el tratamiento residual, huella del agua, eficiencia medioambiental, adaptabilidad al cambio climático, participación media del público, vulnerabilidad, calidad de la información, biodiversidad y atractivo. Con el puntaje de los indicadores, finalmente se calculó el índice de gestión en cuencas rurales. Para el municipio de Motavita se obtuvo un puntaje de 383 en una escala de 0 a 10. Por último, el municipio de Motavita muestra en general una gestión no sostenible sobre el recurso hídrico. Sin embargo, el municipio cuenta con características favorables, las cuales permiten que se proyecten acciones rápidas y eficaces a corto y mediano plazo, lo cual puede proyectar el valor y el aumento del índice de gestión en cuencas rurales. Gracias por ver mi video. Apóyame con tu like.